Hola, hola, muy buenas tardes, mis bellos corazones, espero en Dios que se encuentren con bien. Es un gusto para mí dirigirme nuevamente hacia ustedes, esperando en Dios que estén muy bien, que este fin de semana para ustedes sea muy bendecido como todos los días. Y aquí estoy nuevamente en mi cocina, en donde hoy me deleitaré en mostrarles a ustedes, ¿verdad? Lo que voy a preparar en esta ocasión son nuestros ricos panes salvadoreños, ¿verdad? De allá de mi querido El Salvador, en cuanto los hacemos de pollo, los hacemos de gallina. Y yo los voy a hacer mixteados, lleva lo que es gallina y lleva también piernitas de pollo. Entonces, ya acá ustedes pueden ver, ¿verdad? Que yo ya tengo lo que es prácticamente mi olla acá, con 12 tomates, un chile verde, un chile rojo, una cebolla y tres dientes de ajo. Para que se vayan, ¿verdad? Cocinando y después hacer la salsita, que ustedes ya saben que se tiene que licuar. Voy a preparar en estas dos, yo ya tengo lo que es mi aceite, ¿verdad? Previamente ya calentado, para ir incorporando lo que es nuestro delicioso pollo o también gallina. Voy a preparar el pollo. El pollo yo ya lo tengo lavadito, ¿verdad? A mí me gusta lavarlo con sal y limón para poderle quitar, ¿verdad? Toda esa costra que el pollo despide, por decir así, chuquilla. Y también, ¿verdad? Una suciedad blanca que despide el pollo cuando yo lo lavo así. Esa es la manera que a mí me gusta, debido pues que así me enseñó, tanto mi mamá como mi suegra. Pues bien, le puse, el primero que le puse fue polvo de ajo. Acá comino. Un poquito de pimienta. En El Salvador siempre lo tradicional, estos son, ¿verdad? Los condimentos que siempre se acostumbra agregarle. Salsa inglesa. A tu gusto. Yo siempre te hago ese recordatorio que tú le pongas, ¿verdad? A tu gusto porque el sazón mío no es el mismo tuyo. Aunque le agreguemos todo igual, ¿verdad? Pero tu sazón es muy diferente porque es la consistencia que tienen tus manitos. Entonces, ya hoy le vamos a agregar sal. Le agregamos, ¿verdad? También mostaza. Y venimos y mezclamos. Espero que pueda ver de ahí, ¿verdad? Ya que tengo pues prácticamente ocupada toda mi cocina. Gracias por ver siempre mis videos. Vamos a agregar el pollo. El pollo está crudo. A mí me gusta darle una doradita así, ¿verdad? Para después agregarlo a lo que es a nuestra salsa. Esta es la gallina. Los panes salvadoreños son muy deliciosos como toda la comida de cualquier país, ¿verdad? Que uno la siente muy rica. Así. Y luego, ¿verdad? De que esto ya esté un poco dorado. Yo te mostraré. Un momento, por favor. Toda la preparación para hacer este delicioso banquete. Este, por decir así, ¿verdad? Ya saben ustedes de que lleva todo lo que es. Va a llevar nuestro curtido tradicional, ¿verdad? De nuestro querido El Salvador. Y también acá. Oh, perdón. Allá en mi mesa tengo lo que es nuestro pan. Nuestro bolillo. Nuestro francés. Como tú conozcas que se llame. Que es grande. Entonces, luego de que yo dore este pollo, ¿verdad? Yo te voy a mostrar cómo me va quedando. Ya voy a tener lista la salsa para irlo incorporando y a la vez también hacer lo que me falta que tengo que endurar. Tengo que agregar huevos, tengo que agregar también todo lo que es la ensalada. Va a llevar remolacha que es betabel, rábano, pepino, berro, lechuga, tomate. En fin, yo te voy a ir mostrando para que tú mires, ¿verdad? Cómo es que va a quedar de delicioso este exquisito, ¿verdad? Comidita, por decir así, que voy a preparar en esta ocasión. Y a la vez les comparto a ustedes. Y espero pues que tú sigas viendo mi video. Regreso contigo en un segundo. Bueno, pues bien, mi gente bonita, seguimos, ¿verdad? Haciendo la preparación de este delicioso, por decir así, panes con pollo que le llaman, ¿verdad? Y también rellenos. Esto es tradicional del Salvador. Ya acá, aquí tengo en esta olla, el mismo aceite, donde terminé de dorar el pollo, que te lo muestro. Para mí, así es como me gusta. Hoy en esta ocasión no lo hice en el horno, pero así lo dejo, ¿verdad? Y luego acá en el aceite, donde lo doré, le agrego nuevamente a la olla, donde le voy a agregar, ¿verdad? Lo que es la salsa. No la he terminado de hacer para que tú mires, ¿verdad? Cómo es el procedimiento. Saqué los tomates. Ya tengo acá unos licuados. Acá tengo lo demás. Pero te quería decir, ¿verdad? Que nosotros le ponemos lo que son estas especies, que se le llama allá en el Salvador relajo. ¿Qué es lo que lleva? Ajonjolín, semilla de ayote, lleva tomillo, hoja de laurel, lleva manín, lleva diente de ajo, pimienta. Y bueno, así se llama, relajo. Este es el relajo. Ya viene así en la bolsita, ¿verdad? Donde nosotros vamos a la tienda y lo buscamos porque esto es de allá del Salvador. Entonces este es el relajo. Luego vengo, ¿verdad? Y se lo agrego a lo que es a la licuadora para licuarlo, ¿verdad? Y que esto también le da un exquisito sabor. Perdona si miras desorden hoy en mi cocina, pero esto sí que lleva mucho trabajo. Pero no importa porque cuando uno hace las cosas con amor, sabe mejor. Y vamos a licuar. Luego de que ya licuamos esto, vamos a agregar acá ya la salsa, ¿verdad? Porque te digo que yo ya tengo prácticamente previamente así. Me gusta a mí ir adelantando mi aceite o todo lo que yo haga. Espero que estés pasando muy lindo fin de semana al lado de todos tus seres queridos. Que sean muy bendecidos todo el tiempo. Que nunca les falte el pan de cada día. Ya hoy que esto está, ¿verdad? El pan de cada día está licuado, venimos y lo agregamos acá. Acá tenemos lo demás. Porque eran 12 tomates. El agua donde los cocí se la agrego. Le doy una meneadita, ¿verdad? Así. Le agrego consomé de pollo. Al gusto. Recuerda que tú pones las cosas conforme a ti te gusta. Si te gusta de una consistencia bastante, mediana o sin nada. Y luego le agrego lo que es el pollo. Dejo de que dé un hervor porque prácticamente todo ya está. Luego de que yo voy a dejar mi pollo, ¿verdad? Con la gallina acá dentro de la salsa. Me voy a poner a endurar los huevos. Porque lleva huevo duro o huevo cocido, como tú lo conozcas, huevo hervido. Un momentito, mientras me lavo las manos, por favor. Ya vienes y lo dejas así. Esto va a dar un hervor. Y luego lo apagas. Porque todo lo que es lo de la salsa ya está. Hoy nuevamente acá en mi olla voy a poner a herver agua para endurar los huevos. Pones tu agua, ¿verdad? Le echas sal. Cuando dé el primer hervor, tú agregas los huevos para que se te cozan de una manera uniforme. Y no te cueste quitarle el cascarón, la cáscara. Lo que lleve el huevo, ¿verdad? Esa es mi manera. Pero yo también respeto la tuya, como tú consideres que es mejor para ti. Ya luego de eso, ya acá tengo, ¿verdad? También lo que es mis vegetales, que son los que llevan, ¿verdad? Dentro del pan. Y es pepino fresco, rábano. Acá estoy preparando todo. Pepino fresco, rábanos. Perro, que en inglés le dicen watercress, algo así le dicen. Tomate, lechuga romana. Y acá tengo mi remolacha o betabel. Voy a seguir preparando, ¿verdad? Lo que es mi curtido. Ya lo tengo acá también. Tengo que pasarlo por agua hervida. Conforme yo vaya haciendo las cosas, te las iré mostrando. ¿Ok, mi gente bonita? Entonces, yo regreso contigo en un instante. ¿Ok, mi gente bonita? Hoy les mostraré, ¿verdad? Lo que es el procedimiento para la elaboración del curtido. Ya tengo acá picado mi repollo. Como ustedes lo pueden ver acá, ya está rallado, picado. No sé de qué manera le puedes llamar tú. Y a la vez ya lo pasé, ¿verdad? Por agua hervida. Yo le voy a agregar lo que es una lata de lo que lleva jalapeño y zanahoria, ¿verdad? En rodajitas. Le voy a agregar sal. Sal al gusto. Así como tú miras. Sal al gusto. Va a llevar un sazón goya con azafrán para que así, ¿verdad? Agarre un colorcito muy bonito nuestro curtido. Y ya luego que está así, ya solo vienes tú y lo mezclas. No lleva más vinagre porque lleva suficiente con el de la lata, ¿verdad? Que lleva las zanahorias mezcladas con el jalapeño. Entonces, ya teniendo acá nuestro curtido, te mostraré, ¿verdad? Lo siguiente para que así mires tú cómo se forma un pan relleno o un sándwich relleno, como le llamamos, ¿verdad? Allá en El Salvador, que este es otro plato típico, que por lo general, allá en El Salvador, en aquellos años, ¿verdad? Solo se comía para Navidad. Pero hoy, gracias a Dios, todo se ha ido innovando. Y también, conforme uno ha ido ganando, ¿verdad? Económicamente, se da esos gustitos de poderlo hacer cuando da la gana, ¿verdad? Entonces, hoy acá tenemos lo que es el curtido. Luego, acá tenemos lo que es nuestro berro con la lechuga romana. Acá tenemos nuestro huevo duro. Acá está la betabel. Tal vez llegas a ver por ahí. Tomate, puede ver que es muy poco, pero el tomate a mí me gusta irlo haciendo conforme el pan que uno se va a comer, ya que el tomate es muy delicado y se hace agrio. Acá tenemos nuestro pepino, también, ¿verdad? Así en rodajas, con la cascarita. Acá tenemos nuestros rábanos. Y falta algo que también lleva, ¿verdad? Nuestro pan. Y lo que es, tú vas a mistear lo que es mostaza con mayonesa. Bueno, ese es de mi preferencia, pero si a ti no te gusta así, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Como a ti te gusta. Pero para mí, así es como me gusta y le gusta a mi familia. Es más mayonesa que mostaza, ¿ok? Vienes y le agregas lo que es también mostaza. La cantidad que a ti te guste. Yo todo te lo dejo a criterio tuyo, porque mi paladar puede ser muy diferente al tuyo. Y tú mezclas las dos cosas. La mayonesa con la mostaza. Esto le da un sabor exquisito, ¿verdad? A nuestro pan. Para cuando le agregamos todo lo que tú ves acá. Has de decir tú, Dios mío, ¿qué tanto le van a poner? Pues así es. Un salvadoreño bien sabe, ¿verdad? Cómo va elaborado un pan con gallina o un pan con pollo. Luego que ya está eso así, tenemos acá. Nuestro pan. Tú lo partes, ¿verdad? A lo largo, ya sea de un costado o acá al frente. De mi preferencia es así. Yo te hago, ¿verdad? Ver las cosas como a ti te puede gustar. Le agregas lo que es la mostaza revuelta con la mayonesa. La cantidad que a ti te guste para que se puedan mezclar todos los vegetales. Ya estando así, tú le agregas lo que es lechuga romana. O de la otra si a ti te gusta. Le agregas berro al otro costado. Le pones dos rodajas de pepino, dos de tomate, dos de rábano o cuatro, como sea el rábano del tamaño que sea. Tú le agregas. Le agregas la remolacha o la betabel. Sus tres, cuatro pedacitos. Así, como tú estás viendo. Le agregas un huevo duro. Si lo quieres así entero. O también vienes y lo partes por mitad. Y se lo agregas. Luego que ya le has agregado eso, buscas la porción de pollo, ¿verdad? Buscas tu porción de pollo y se lo agregas. Así. Luego de que ya tú le pusiste tu porción de pollo, le agregas tu curtido. La cantidad que a ti te guste. Recuerda que hay quienes que también aparte del curtido se le pone escabeche. El escabeche se prepara de dos maneras. Una en vinagre y otra en mostaza, ¿verdad? Que va prácticamente así medio sudadito. Ya luego que le has puesto así lo que es el curtido, Vienes y le agregas tu juguito, la salsita, ¿verdad? Del pollo. De lo que licuamos. Así. Y hoy, ¿qué es lo que falta? Mira. Para adentro. Entonces así se forman nuestros deliciosos panes con pollo o con gallina, ¿verdad? Llamados acá, panes rellenos en El Salvador. Yo nunca oí que se llamaran rellenos. Toda la vida oí que decían sandwich. Así. Pero también sandwich se le llama al que es de pan de barra. Entonces, mi linda gente, Muchísimas gracias por haber llegado conmigo hasta finalizar lo que es el video mostrándote, ¿verdad? Otro plato exquisito de mi querido El Salvador. Muchísimas gracias. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, Pati Segovia. Gracias de todo corazón por ver mis videos. Que estés muy bien donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga grandemente. Y será primeramente Dios hasta el día de mañana, si Dios lo permite. ¿Ok? Chao, chao. Chao. Chao.